Voy a insistir con este tema, porque cuando esta bomba explote, usted recordará y se dirá, bueno, a Neudi Santos se lo dijo en Impolíticamente Correcto, en el otro canal, en donde se cae el show, etcétera. Señores, el tema con Roberto Fulcar, cada día que pasa, se torna más grave y delicado. Grave y delicado. De la única manera que se puede describir esto es con la frase, una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Y no voy a volver a citar el caso del ex ministro de Educación, porque ya usted conoce, en la narrativa usted se la conoce. Ahora, lo que usted no sabe es que su salida del Ministerio de Educación fue de la mano de propuestas. No fue un asunto a lo loco. Tratándose de la figura del director de campaña y de un hombre que se conoce el partido revolucionario moderno como la palma de su mano y que bien hizo Luis cuando en su momento lo designó como director de campaña. Pero este señor se siente burlado y muy maltratado porque hay una promesa que iba de la mano con el tema de su destitución. Te vamos a quitar, pero vamos a hacer esto, mira, pam, 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 pam. Entonces, hay dos versiones en torno a este tema. Una de esas versiones dice que ninguna de las propuestas que se le hizo al entonces ministro, justo antes de sacarlo del cargo, una de ellas fue tal cosa, que tiene que ver con una persona allegada a él. A todo eso él dijo que no. Esa es una versión. La otra versión de los hechos reza que a él se le hizo una promesa concreta que al día de hoy no se le ha cumplido. Ahí están las dos versiones. Ahora, en todo caso, lo cierto es que hay un problema porque, entre otras cosas, Roberto Fulcar se siente ninguneado, se siente infravalorado, se siente como el típico personaje político que en un momento X es utilizado porque, caramba, es útil, pero cuando se consigue el objetivo aquel, pues es desechado. Y este tema es preocupante. Les voy a decir por qué. Lo que he sabido es que una manera en la cual don Roberto se haría sentir es haciendo ese mismo trabajo que él hizo para Luis de cara a las bases, pero hacerlo de cara a figuras disidentes, ya sea un Guido como Mazara, ya sea un Ramón Albuquerque, en fin, incluso teniendo detrás a una figura como Lisandro Macarrulla, que busca de manera desesperada cobrársela al presidente. Yo no estoy diciendo que al final del día ellos terminen entendiéndose, no. Yo estoy diciendo que esos cabos sueltos están por ahí. Lisandro Macarrulla por un lado, Roberto Fulcar por el otro, y en el medio figuras políticas que captan las bases, como el caso de Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque, ambos aspirando a que Luis Abinader no sea el candidato del PRM para el año 2024. ¿Usted cree acaso que elementos del peso y sapiencia política, como los cuatro ya citados, se van a quedar de brazos cruzados? Viendo cómo Luis Abinader alcanza a tener la posibilidad de quedarse cuatro años más en el cargo. Él, que según ellos maltrató y desconsideró a uno, despreció a otro, a otro no le cumplió, y al otro que sería, vamos a ver, ya mencioné a Guido, a Albuquerque y a don Roberto. Bueno, pues, el otro es Lisandro Macarrulla, que no lo protegió. Que no lo protegió y él ve eso como un signo de mal agradecimiento. ¿Ustedes creen que esas cuatro figuras se van a quedar cada cual suelta? Cada una por su lado. Yo no lo creo. Usted me excusa, pero yo no lo veo así. Estoy pronosticando que en un punto X se va a dar un entendimiento. O entre Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, o incluso algo más inesperado como un Lisandro Macarrulla haciendo coro con un Roberto Pulcar. Oigan lo que estoy planteando. Me estoy arriesgando. Hoy, 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 hoy. O Guido y don Ramón, o un cruce de don Roberto con Guido o Ramón, no sé, incluso teniendo a Lisandro Macarrulla detrás. Ahora bien, el tema del ex ministro de Educación, don Roberto Pulcar, es un tema que puede explotar en cualquier momento. Lo estoy diciendo hoy. Así de simple. Vamos a ver. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, superlotedón. Agarra 4 una vez más, te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Tenemos que ponerle atención al Joao Santana de Luis Abinader. Sí, porque el fenómeno del asesor de comunicación que llega a República Dominicana y conquista la mentalidad de un presidente cual si fuese un Rasputín cualquiera en la corte del zar Alejandro Nicolás Terucha, etc. Bueno, pues ese fenómeno se está repitiendo. Y se está repitiendo con Mauricio de Benguechea. Este asesor que en su momento vino a República Dominicana a trabajar con Leónel Fernández y le gustó tanto el asunto que se quedó. Y Luis Abinader lo que hizo fue que lo contrató para él. Este hombre que ya he dicho que tiene tanto poder en República Dominicana, don Mauricio de Benguechea, que se dio el lujo de determinar quién iba a ser el próximo jefe de la policía en sustitución del general Eduardo Sánchez. Pero ahora, este hombre, y aquí comenzamos con los expedientes secretos de Mauricio de Benguechea. Atención, milagros, Ortiz Bosch, usted que es tan amiga de él. Este señor que es asesor de comunicación política del Palacio Nacional, en especial de la figura del presidente, cuando se da, y aquí viene la revelación, cuando se da un hecho de una crisis de imagen de cualquier figura del gobierno, entiéndase un funcionario o director general, él va al despacho de ese ministro o ese director, quienes ingenuamente lo reciben muy afable porque ellos no saben lo que se les va a proponer. Comienzan a hablar del tema de la crisis, tal escándalo de corrupción que afectó mi administración, cómo manejamos eso, etcétera, etcétera. O mira que me grabaron aquí y salí dando unas declaraciones que no debieron darse a conocer, me equivoqué. Entonces, cuando este señor va donde ellos y comienza a hablarles de la necesidad de elaborar un plan de comunicación para contrarrestar eso, a lo que ellos, desde luego, dicen que sí. Sí, pero lo que viene inmediatamente después, ellos no se lo imaginan. Y es que este señor agarra y dice, eso va a costar un millón de dólares. El funcionario en cuestión, cuando escucha eso, se echa para atrás y con razón. Y le dice, ven acá, pero yo no te entiendo. Tú eres el asesor de comunicación del gobierno. Bueno, ¿cómo es eso de que tú me estás cobrando a mí un millón de dólares para ayudarme a salir de una crisis de comunicación? No comprendo. A lo que él le dice de inmediato, que él tiene su empresa privada. Él supuestamente le dice, no, pero espérese, que eso yo lo manejo bien mi empresa privada. A lo que el funcionario, y puedo decir nombres, que a quién pasó eso, pero bueno. Le dice, ven acá, porque yo no puedo sacar 60 millones de pesos, entiéndase, el equivalente a los dólares, para pagártelo a ti. O sea, yo no puedo hacer eso. Además, tú eres el asesor del gobierno. O sea, el gobierno ya te está pagando. ¿Por qué tú me pagas a mí? A lo que inmediatamente surge el argumento previsible, que es de, bueno, eso es el gobierno, porque eso es el palacio. El presidente tiene que ponerle un ojo a esta figura, a Mauricio de Benguechea. Ojalá y eso que me contaron no sea cierto. Ahora, me lo contó una persona al más alto nivel. Yo no sé. Ahora, no me extrañaría, porque el poder que se le ha dado a Mauricio de Benguechea en este país es un asunto que ya el PRM y el presidente Luis Abinader, que en ciertas ocasiones ha hablado de Joao, ya no le luce. De la manera en que se está manejando el tema con Benguechea, ya no le luce al presidente criticarle a Danilo Medina toda la confianza y poder que le dio a Joao Santana. Que además, no se sorprenda a usted si a Benguechea le están pagando más dinero del que en su momento se le pagó a Joao Santana. Mauricio de Benguechea, el extranjero más poderoso de República Dominicana. Así de siempre. Señores, tenemos nuevo proyecto. Es la quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Se graba justo detrás en este set. Tú puedes suscribirte en la quinta pata. Ya vamos rumbo a nuestros primeros mil suscriptores. Justo aquí arriba, encima de mi dedo. Pero para que sepas de qué va la quinta pata, les voy a dejar con un fragmento de uno de los tantos capítulos que hacen para su canal de YouTube. La quinta pata. Hablan de todo, pero no como todos. Santiago Matías ha suspendido a Amelia Alcántara. Creo que todos sabemos aquí cómo es que se ha manejado ese asunto. Fue por la supuesta agresión de su pareja. El gallero. Exacto. Alias El Gallero. Yo creo que el alias ahí así aplica. Sí, a Santiago ponle el alias CEO. Bueno. También puede ser alias CEO. Está bien, vamos a repartir alias. CEO, güey. CEO. Ah, CEO. Mejor en inglés. El CEO. El señor ha suspendido indefinidamente a la señora Amelia Alcántara. Yo creo que ese tema, yo no sé si introducirla, porque todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado en ese punto. Cuando el señor Santiago Matías fue quien divulgó el tema, el problema, el video que se ve, se solidarizó con ella. Y Amelia, el lunes pasado, la semana anterior, para que la gente me entienda, estuvo publicando un video diciendo, señores, esto no ha pasado nada. Esto es un pleito entre él y yo y además, digamos que defendió a su marido. Y él la ha suspendido indefinidamente. Han arrestado al señor Gallero. Lo que yo pienso, a raíz de eso, es que está curándose en salud a los foques. Ya el tema ha llegado al punto de lo judicial, pero me parece también una canallada, una hipocresía y una, conchole, una falta de sensibilidad del señor Santiago Matías. Esta muchacha, que ha manifestado en numerosas ocasiones, que le gusta eso de tener una relación tóxica, porque lo ha manifestado en el programa ese que ella trabajaba, sin filtro. Ella lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Ahí él no la suspende, ¿verdad? Cuando le dio view, cuando se le dio muchísimo like, muchísimo comentario, y eso siempre ha causado mucho... Todo lo que dice Amélia Alcántara genera o burla o comentario de la gente. Cuando le da mucho beneficio a él, ahí no la suspende. Ahora, cuando la cosa va creciendo, él la aleja y vamos con la narrativa. Si es cierto que ella es objeto de agresión, es una víctima. ¿Qué es lo que tú debes hacer como empleador responsable? Solidarizarte con ella, protegerla. Tú decirle, mira, tú, tú quieres trabajar. ¿Te sientes en condiciones para trabajar? Sí, ok, ven. Y si ella le dice que no, bueno, tú le doy una licencia especial. Pero no me vea con esa mierda de que es una suspensión infinita. Porque es una suspensión infinita. Porque eso es indefinido, no, no. Es una suspensión infinita la que tú le vas a dar. Es una cancelación la que tú le vas a hacer. Le hace cancelación. Es una cancelación la que tú estás haciendo. ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy!